si tuviéramos la sospecha de tromomoria pulmonar. Vemos esta nueva tecnología, entonces, que produce una alta resolución, mayor velocidad, podemos decir que ve arterias subsegmentarias, ya hace los cortes, ya no milimétricos, sino submilimétricos. Y podemos decir, como por ejemplo en este caso, en el cual hay defectos de llenados de alguna arteria segmentaria, pero al mismo tiempo, que la misma tomografía nos permita ver que haya unos estadios iniciales de un cáncer de células pequeñas. Recuerden que un paciente que hace tromomoria pulmonar, por lo menos el 10% puede tener un cáncer involucrado, es decir, recuerden que la tromomoria pulmonar también puede ser parte de un síndrome para la neoplasia. O también, mediante esta tecnología, podemos ver proyecciones oblicuas en las cuales podemos ver ya ramas segmentarias con defectos de llenado, o decir que tiene defectos de llenado en la reconstrucción tridimensional en una vista posterior. La misma tomografía nos permite hacer mediciones de los diámetros del ventrículo derecho. Y vemos, por ejemplo, en este caso, en este estudio, en el cual evalúan la mortalidad a 30 días en 431 pacientes, como a través de un... Aquí tenemos un corte de cuatro cámaras del ventrículo derecho, tenemos el corazón, aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Entonces, ¿cómo se establece la medición del ventrículo derecho y se saca un cociente de la dimensión del ventrículo izquierdo? Entonces, cuando es mayor este cociente, cuando es mayor de 0.9, obviamente el paciente va a tener una mortalidad del 15.61%. Y, de acuerdo a los intervalos de confianza, es decir, que tendría estos tipos de estudios de un margen del 5% de error, podría ser que estos pacientes que cumplen con este resultado, pues, en el mejor de los casos van a tener una mortalidad del 11, pero se puede elevar hasta prácticamente el 20%. Es decir, de cada 5 pacientes con tromomoria pulmonar, quien tenga este resultado, uno va a morir. Entonces, es por eso que también nos permite un índice pronóstico. Lo que es contrario cuando la relación de este cociente del ventrículo derecho para el ventrículo izquierdo, pues, es menor de 0.9, y vemos que la mortalidad, en el mejor de los casos, es del 3.5%, aunque puede elevarse hacia el 12.1%. Esto nosotros lo hemos podido corroborar en nuestros pacientes, en los cuales una paciente en el hospital vemos, por ejemplo, perfectamente como el ventrículo derecho rebasa las dimensiones del ventrículo izquierdo, y al mismo tiempo la tomografía nos permite ver el defecto de llenado en la rama derecha de la arteria pulmonar. Este es un estudio muy interesante de este grupo de Ginebra, en los cuales, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo importante de esto es que no a todos les vamos a pedir la tomografía de licuidad, sería imposible, es un estudio de alto costo. Entonces, este estudio determina a quién se lo vamos a pedir. Entonces, todos nosotros, cuando tengamos una sospecha química, por ejemplo, ellos que estudian 756 pacientes, lo primero que valoran es si tiene alta probabilidad química. De este grupo de pacientes, 756, 82, cubrieron este criterio, que tenían alta probabilidad, tenían problema de trombosis venosa, tenían todos los factores de riesgo, obesidad, o tenían, por ejemplo, un factor pro-coagulante. Entonces, en ellos, de estos 82 pacientes, en 78, pues el 95% se confirmó por tomografía el diagnóstico. Ellos, además, hacen los brazonidos de miembros inferiores y checan que este grupo de pacientes tiene un 47% con trombosis venosa profunda. Entonces, aquí podríamos estar hablando que esto nos da una sensibilidad del 95%. ¿Qué pasó con esos cuatro en el cual la tomografía fue negativa? Bueno, uno de ellos resultó con trombosis venosa profunda y recibió tratamiento. Y a estos tres restantes se les hizo angiografía pulmonar, la cual fue negativa. Pasamos al siguiente grupo, es decir, de estos 674 pacientes restantes, sin alta probabilidad, algo muy interesante, un estudio muy sencillo que es el DIMEROD, que es el producto de degradación de la fibrina, cuando rebasa, aquí hay un error, cuando rebasa 500, perdón, si es menor de 500 nanogramos por mililitro, pues obviamente el riesgo de tromboembolia es muy bajo. Entonces, el 34% de estos pacientes, pues no requirieron tomografía. Entonces, todo paciente con la posibilidad de sospecha de tromboembolia pulmonar, que yo le haga un DIMEROD y salga negativo, eso es motivo para que el paciente sea dado de alta y no reciba ningún tratamiento anticoagulante. Del resto de los pacientes, pues en 442, en 109 se confirmó por tomografía el diagnóstico y la tomografía y el ultrasonido fueron negativos en 318. Estos pacientes se siguieron a 3 meses y en 3 de ellos hubo un evento tromboembólico. O sea, es decir, si existe un margen de error, pero este margen de error es muy estrecho. Entonces, el riesgo de tromboembolismo con TAC negativa es del 1.5%, similar a la angiografía, de tal forma que lo que plantea este autor es que ya no se haga angiografía. Es decir, lo que se mencionó durante toda la vida que la angiografía era el gol estándar, pues ya no lo es, ya no hay necesidad. Entonces, ¿qué podemos decir la angiografía? Pues yo digo que en el momento actual ya no es el gol estándar. Podemos decir que es un procedimiento invasivo, costoso, que tiene amplia variabilidad inter-observador. Y si quisiéramos valorar, por ejemplo, los efectos de la trombolisis en la tromboembolia pulmonar, como antes y después del alteplase hay reperfusión de la arteria, pues esto mismo nos lo puede dar otro tipo de estudios como es la tomografía helicoidal. Entonces, vamos a pasar a los casos clínicos, en los cuales, por ejemplo, vemos uno. Masculino de 18 años, obeso, que sufre una fractura de tobillo, se encuentra en reposo, a pesar de que tiene un cuadro de trombosis venosa, no hace caso, e ingresa con hipotensión y dificultad respiratoria. Este paciente, pues tendría todos los factores de riesgo característico. Y, el electro nos va a decir también la alta posibilidad de este diagnóstico.